En los últimos años, nuestra provincia ha sido golpeada duramente por fenómenos naturales, antrópicos y el quemimportismo del Ejecutivo, que no ha tenido una visible voluntad de ayudar a esta provincia cuando más lo necesita. Mayo 2011. 460 efectivos fuertemente armados del ejército ecuatoriano irrumpieron en yacimientos de minería artesanal, denominados ilegales en los cantones El Hoy Alfaro y San Lorenzo, e inhabilitaron con explosivos más de 100 máquinas utilizadas para este fin. Esta incursión dejó a 3.000 familias sin empleo y sin respuesta del Estado para ubicarlos en espacios laborales que permita costear la economía familiar. En consecuencia, en esta zona del norte de la provincia, la pobreza se agudizó. Abril 2013. Una luz de tierra acabó con la vida de 13 personas y destruyó el patrimonio de familias en Tabete, recinto del Cantón Esmeraldas. Tres años pasaron y la promesa de reubicación y entrega de tierras productivas a los afectados sigue siendo una promesa sin cumplir. El gobierno continúa en deuda con estas familias que hoy viven hacinadas en destruidos galpones, carentes de servicios básicos y sobre todo de ayuda. Yo le dije, compañeros, es una maravilla lo que los presidentes, los tropes, no tengo más que pedirle ni que pedirle porque esperemos eso. Pero hasta lo actual, a nosotros no nos nos han dado nada. Llámalo, llámalo. Actual, mire cómo estamos. Mire cómo estamos. Aquí nosotros estamos al interperie, mira. Porque aquí no tenemos de a dónde coger nada, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es monte. Aquí no tenemos ni un verde, aquí hay un racimo de verde para comer, aquí hay otra cosa, no hay es nada. Nosotros no somos juguete, nosotros somos seres humanos y deben de aprender a cumplir. Octubre 2013. Un incendio de gran magnitud redujo a escombros comercios a lo largo de una cuadra de la avenida Bolívar, centro de la ciudad de Esmeraldas. La desgracia fue calificada como un éxito por el Ejecutivo. ¡Hemos indignado en Esmeralda! ¡Se quema en Esmeralda! ¡Y la negligencia de los que nos gobiernan aquí! ¡Se quema todo esto en Esmeralda! Esto no puede pasar en Esmeralda y esto las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. ¡Qué desesperante como tanta gente! Unigote debe decir esta cosa. Increíble. Y directamente es únicamente de lujo, por lo visto. Porque no están prestando el servicio que se requiere para esta situación. La ligereza con la que se manejó la situación podría ser una de las causas por las que no se declaró en emergencia a los cuerpos de bomberos de la provincia, que evidenciaron limitaciones para enfrentar grandes siniestros. Es más, no fueron repotenciados, porque si ocurre un incendio de esa magnitud hoy, no habría cómo controlarlo. Enero 2016. El desbordamiento de los ríos Teahoni y Esmeraldas devastaron cientos de casas en populosos sectores. El agua alcanzó niveles nunca antes vistos y obligó a salir de sus viviendas a miles de familias. 17 de esas familias vivieron en 7 aulas de la Escuela Camilo Borja, olvidadas por el COE y con promesas incumplidas de reubicación. Nosotros habíamos creído que ellos pasaran lo que nosotros pasamos, que estuvimos a punto de perder nuestros hijos ahogados. Ellos están bien porque ellos están en su casa durmiendo, están en un techo, tienen su comida, su comida como manda la ley, pero nosotros no. Nos dijeron que por favor aquí el día lunes desocupara toda la jaula porque van a entrar a clase. Yo creía que el señor alcalde iba a hacer algo por nosotros. Yo apoyaba al alcalde, apoyaba a la gobernadora, al presidente, pero me han decepcionado. Y ni para comerme un arroz bueno, papito, porque estamos sin comida. ¿Por qué? Porque ellos se han olvidado de nosotros. ¿Qué quieren que nosotros nos veamos de aquí? ¿A dónde nos vamos, papito? ¿A dónde nos vamos? Cinco meses han pasado de la desgracia y su suerte aún es incierta. El COE provincial los movilizó de la escuela Camilo Borja a una escuela destruida en la ribera del río Esmeraldas. La situación es alarmante y crítica. Abril 2016. Un terremoto magnitud 7.8 en la escala de Rickster redujo a escombros chamanga, destruyó cientos de viviendas en el resto del cantón Muisne. La destrucción se evidenció en Eloy Alfaro, 118 casas afectadas. En Río Verde, 16 casas afectadas. En el cantón Esmeraldas, 395 casas afectadas. En Atacames, 163 casas afectadas. Y en San Lorenzo, 4 viviendas afectadas. En total, 3.623 viviendas sufrieron el impacto del fuerte terremoto. La mayoría de estas casas están caídas, están en el suelo. Santa Rosa es el más afectado de esta tragedia. Pero eso no ven. Pero decían que son cinco casas las que están afectadas, que cinco casas se han caído. Yo quiero que caminen todos los barrios y vean cómo están las casas afectadas. Mucha gente hemos tenido que emigrar de nuestros pedazos que nos han quedado en nuestras casas para salir a albergarnos por allá. Somos seres humanos como son las autoridades competentes y necesitamos comer y vivir dignamente. No vivir en un albergue con una higiene que usted no se imagina la higiene que tenemos ahorita, que nos vamos a morir de alguna epidemia, epidemia. Pese a este gran desastre, el respaldo del gobierno es nulo. Una vez más autoridades del Ejecutivo minimizan el impacto sufrido en Esmeraldas. La provincia es marginada. No ha sido tomada en cuenta con voz y voto en el Comité de Reconstrucción de las zonas devastadas. El gobierno sigue dando la espalda a nuestra provincia. El gobierno sigue dando la espalda a nuestra provincia. No. no ha sido tomada en